Aquí va a haber... Va a haber fuegos artificiales ¡Oh! Y peligrosísimo Está entrando la guerra ahí El haikik ha entrado Al final tantos tiraban, alguno tiene que entrar Al medio Y responde con su pateo ¡Muy! Buen pateo de Tommy Y responde Nico Yo creo que se le dicen ahora el turno al otro Y vaya Y sigue respondiendo Inter cambian manos con una rodilla Otra rodilla de Tommy Y vaya tip durísimo a la cara No cae Nico Está tocado pero no cae Tienen un corazón estos dos peleadores Roja Tommy Joaquín Barrios Y ahí tenemos al ganador en la esquina Roja Dombie ¿No? Vamos a ver ¿Ole va a ser el camino Chabas de Robin Mario Gracias.